Sí, bueno, desde el 2 de junio el refugio está abierto, recibiendo hombres y bueno, fuerte trabajo que realizan los técnicos de Mides en la Intendencia con entrevistas semanales con ellos, planteando distintas inquietudes o problemas y bueno, la idea de este refugio es de poder revincularlos con sus familias o en el mercado laboral y en este sentido, bueno, ya 5 personas han sido revinculadas y esto lo que genera es un dinamismo en el refugio que permite que siempre haya lugar para otra persona, además de que, por supuesto, por esta ola de frío hemos aumentado el cupo para poder asistir a toda la demanda del departamento. Reciben alimentos, también lo que es el, obviamente, el trato médico al ingresar justamente al hogar. Sí, es así, tienen rondas del Ministerio de Salud Pública donde, bueno, según si tienen algunos síntomas o a veces chequeos generales se hacen también y reciben, sí, lo que es el desayuno, el almuerzo y la cena todos los días y bueno, contentos con este trabajo, ahora también les incorporamos a distintos talleres, entre ellos se van a enseñar a jugar al ajedrez, algunos talleres de lectura, filosofía, les estamos organizando algo de deporte, cosa que todos los días en la semana tengan alguna actividad para realizar y bueno, se mantengan en actividad.